Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile. El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Televisión Argentina ¿No puede ser, Pony? ¿20 segundos para explicar de Dog and Pony Show? Mejor date prisa, Dog. Soy Dog. Soy Pony. Vivíamos en Fjord Orcoiris. Hongos felices y flores. Pero estábamos tan aburridos. Así que nos fuimos y llegamos aquí. A Unicity, nos encantó. Había muchas cosas que hacer. Dog, el tiempo. Ya sé, ya había tantas personas. Se acabó el tiempo. Papá sigue en el sótano buscando la linterna. ¡Májica! ¡Májica! Funciona en Unicity. ¿Y tienes una mejor idea? ¡Oh! ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Estamos en Unicity! Y todo se ve... Bueno... ¿Normal? ¿Verdad, Pony? Nueva serie de Dog and Pony Show en Discovery Kids y Discovery Kids Plus. Para mayor información, visite nuestra página web www.boliviatv.bo Televisión Argentina